Viernes 27 de septiembre, partido de práctica entre los toros salvajes en contra de los frailes de Itapeyac, categoría juvenil. Primer serie ofensivo para los frailes. Segunda oportunidad, mismas 10 horas para avanzar. Tercera oportunidad, mismas 10 horas para avanzar. Tercera oportunidad, mismas 10 horas para avanzar. Primer oportunidad, mismas 10 horas para avanzar, para todos. En la jugada anterior hubo un castigo por parte de los toros de Chapingo, una salida en falso. Primer oportunidad, 15 horas para avanzar. Segunda oportunidad, 12 horas para avanzar. Segunda oportunidad, ominisaredos para avanzar. Seguida inclusive. Primer oportunidad, 15 horas para avanzar. Segunda oportunidad, Luz heredas para avanzar. Segunda oportunidad, 12 horas para avanzar. Tercera oportunidad de tres silleros para avanzar. Y una oportunidad para los fraudes. Segunda oportunidad, cuatro silleros para avanzar. Segunda oportunidad, seis silleros para avanzar. En la jugada anterior, un castillo por parte de frailes. Segunda oportunidad, cuatro silleros para avanzar. Otra vez, pero, otra vez. Están anunciando. Por eso, un chico alcanzista, la de los chicharros vayticos. ¡Falme! 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 ¡Falme allá! 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 Segunda oportunidad, diez silleros para avanzar. ¡Tuyo! ¡Es tuyo, cuero! ¡Falme allá! 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 Tercera oportunidad, siete lloros para avanzar. Intento de punto extra por parte de Braille. El cual es malo. Una oportunidad para los turos de Chopin Go. Segunda oportunidad, con dos lloros para avanzar. El Corredor. El Corredor. Según la oportunidad, Chullaras para avanzar. Una jugada anterior, con castigo por parte de Frailes. Según la oportunidad, Quien Chullaras para avanzar. En la jugada anterior, hubo un falso arranque por parte de Frailes. Tercera oportunidad y largo yardaje por avanzar. Primera oportunidad, 10 yards para avanzar para Torres de Chopingo. Segunda oportunidad, 18 yards para avanzar. Modificaciones, Aguarlo para los colegas de Casca, Chullaras. Tercera oportunidad, es mi yardaje por avanzar. Primera oportunidad para los Frailes. Segunda oportunidad, es mi yardaje por avanzar. Tercera oportunidad, es mi yardaje por avanzar. Tercera oportunidad, es mi yardaje por avanzar. Caliente comma. Caliente con falsar. Tercera oportunidad. Trafic cácagnios. Tercera oportunidad, es mi yardaje por avanzar. Segunda oportunidad, nueve yardas por avanzar. Tercera oportunidad, diez horas por avanzar. Segunda oportunidad, seis horas por avanzar. Tercera oportunidad, cuatro yardas 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 por avanzar. Inicia el tercer cuarto con un marcador 18-0, favor faigas, primera oportunidad y ya ves para avanzar. Una jugada anterior, un alumno suelto, el cual fue recuperado por Freire, segunda oportunidad, dos selladas para avanzar. Tercera oportunidad, dos selladas para avanzar. Primera oportunidad, dos selladas para los salvajes. Segunda oportunidad, dos selladas para avanzar. Tercera oportunidad, ministras 11 yardas por avanzar. Tercera oportunidad, ministras 11 yardas, ministras 11 yardas, ministras 11 yardas, ministras 11 yardas. Tercera oportunidad, ministras 11 yardas, ministras 11 yardas, ministras 11 yardas. Tercera oportunidad, ministras 11 yardas, 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 ministras ¡Gracias! 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 Tercera oportunidad, catorce horas por avanzar. ¡Gracias! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viene! ¡Viene la zona que van a prender desde la delingraduate! Es que tulica el arte de Corea geliyor desde Corea! No. Tercera oportunidad, quince horas para avanzar. 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 Tercera oportunidad, quince horas para avanzar.